Son cuatro países que hoy se encuentran de luto, Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Señor Jesús, te pido que por favor les des consuelo a estas familias, y en homenaje a ellos, nació este corrido. Solo hace un par de días que salieron de sus tierras, cargados de muchos sueños, sin saber que en el camino ocurriría una tragedia, que acabaría con sus vidas. En el interior de un vagón metieron a estas personas, unos venían de Honduras, y otros de El Salvador, y otros de Guatemala, los demás eran mexicanos. 67 migrantes viajaban en ese trailer, 53 que murieron, sus sueños ahí terminaron, y todas sus ilusiones, también con ellos murieron. Fue en San Antonio de Texas, que ocurrió esta tragedia, muchos familiares se encuentran llorando a sus seres queridos, y yo le pido a mi Cristo, por favor les dé consuelo. En el interior de un vagón, metieron a estas personas, unos venían de Honduras, y otros de El Salvador, y otros de Guatemala, los demás eran mexicanos. 67 migrantes viajaban en ese trailer, 53 que murieron, sus sueños ahí terminaron, y todas sus ilusiones, y todas sus ilusiones, también con ellos murieron. 67 migrantes viajaban en ese trailer, 53 que murieron, sus sueños ahí terminaron. fue en San Antonio de Texas, que ocurrió esta tragedia, muchos familiares se encuentran llorando a sus seres queridos, y yo le pido a mi Cristo, por favor les dé consuelo. fue en San Antonio de Texas, fue en San Antonio de Texas, fue en San Antonio de Texas, que ocurrió esta tragedia, muchos familiares se encuentran llorando a sus seres queridos, y yo le pido a mi Cristo, por favor les dé consuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!